Lo que hace el gobierno de Estados Unidos y Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Pues ánimo, y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política. Nosotros no creemos que los dictadores deberían ser invitados, por lo que el presidente decidió no ir a la gente. Nos vemos en el formato de la Secretaría de Seguridad del Estado de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad y la representación del Estado de Seguridad. Y nos vemos en el formato de Seguridad de Seguridad de Seguridad. Seguridad de 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 Seguridad